Por primera vez en los 58 años de historia de la Copa Libertadores, se enfrentarán los equipos Boca Juniors y River Plate en la final y disputarán el máximo título a nivel de clubes en el continente americano. Los Ceneises recibirán al cuadro millonario en el duelo de ida que será parte del historial de enfrentamientos, pues se han visto las caras 370 veces, con un balance de 134 triunfos para el equipo de azul y oro, 121 para la gallina, con 115 empates. A pesar de que es la primera vez que ambas escuadras jugarán la final de la Copa Libertadores, se enfrentaron en fase final en tres ocasiones. En 2000 y 2004, Boca se llevó los pases en cuartos de final y semifinales, y en 2015 River se impuso en la ronda de octavos. El conjunto de Marcelo el muñeco Gallardo buscará conquistar su segunda Libertadores en menos de cinco años y la cuarta en su historia. Por otro lado, el equipo dirigido por el mellizo Guillermo Barros Esqueloto tratará de alcanzar su séptima Libertadores en la historia, con el fin de empatar las siete que han conquistado independiente de Avellaneda, conjunto que más veces ha ganado el torneo. El partido se llevará a cabo este sábado 10 de noviembre a las 14 horas, con sede en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, Notimex.